bienvenidos a todos a un nuevo directo de... ¿como lo has hecho tan identico? bienvenidos a todos a un nuevo directo de un nuevo episodio de RLCraft y nunca me meto tío, cuando empiezo el episodio cuando estoy presentando nunca me meto porque es que voy a morir a ver, bienvenidos a un nuevo episodio de RLCraft y queréis ver estos episodios en directo pues sabéis que tenéis en la descripción y te lo pides a ir a las 8 al revivio español en Twitch, vale, te dice el link en la descripción vale en el episodio anterior recopilemos en el episodio anterior, pues bueno, estaba yo gastando a mis mierdas tranquilamente se me quedaba o spawneó un bicharraco enorme y me one shoteó, pues muy bien vale nada, lo normal, eso está bien vale un poco injusta la muerte pero a mi me vale es un one shot a ver, vámonos para adentro, vale y he vuelto, he vuelto al sitio no estaba el bicho, gracias a Dios y lo que voy a hacer es alejarme del puto agua lo que resta de la serie, vale por favor vale están estos bichos hay dos bichos de estos, tío lo veis te da visión nocturna y luminiscencia pero había dos bichos, mira se están pasando bolitas, tío, entre ellos es como que juegan, ¿sabéis? es una movida muy loca, tío mira, ¿lo veis? yo quiero, yo quiero vale y si le puedo, le puedo, le podría dar la bola, tío estoy haciendo el gilipollas, pero oh pues, pues me ha hecho daño, eh la bola de mierda vale me ha pegado un poquito no te metas a hacerlo conmigo, ¿verdad, señor? vale vale vamos, vamos a pasar oye, ninfa, dame un poco de vida, por favor ven aquí vamos a hacer un poco de vida si llegamos y si no llegamos, pues a tomar porque le daréis el culo vale, no llegamos, tío vale, he venido aquí ahora viene siendo la zona donde yo morí y he intentado encontrar mis cosas y tengo mis cosas, pero me faltan dos objetos, tío las dos partes de la armadura arriba, tío a lo cual me jode un montón hola, Tessa me jode un montón hola, Tessa, bienvenido directo, morena me jode un montonazo, tío haber perdido, bueno, haber perdido no sé si lo he perdido porque a lo mejor estar aquí tienen que estar a lo mejor se han caído al agua, tío, y no las veo pero yo qué sé, tío, mira no las encuentro, sabes que estamos por culo bueno, vamos a empezar lo primero de todo es que creo que ya me puedo acercar para allá para la base y si no, pues vamos a verlo, ¿vale? he investido un poquito, he hecho más antorchas y vamos a sumarnos aquí aquí es donde quiero hacer mi base, tío pero estoy pensando que si algún momento algún dragón uy, hay un bicho ahí si algún momento algún dragón viene a por mí pues mi base va a ser entera, ¿no? tampoco me ha costado mucho hacerme la base porque ya estaba hecha ni bichos creo que ni bichos vale, me tengo que hacer otro arma mucho mejor que la que tengo porque esta arma, bueno, pues no está mal pero tampoco está bien las cosas como son vale, entonces lo suyo es iluminar ahí arriba si puedo no sé si puedo subir vamos a verlo, voy a ponerme esto en la mano secundaria y vamos a intentar iluminar por aquí a ver si puedo subir haciendo parkour ojalá que sí yo que sí voy a poder subir, tío pero ya que estamos, iluminamos, tío ay, espera hola, Tai, hermosa hola, Tai, bienvenido a esto, Morena, ¿qué tal? bienvenida lo que no quiero es que me caiga ningún creeper en la cabeza, ¿vale? si es posible si es posible, eh que no creo yo que esté pidiendo tanto lo mismo puede es posible que sí lo que tampoco sé es si hay algo aquí arriba que yo vengo aquí muy valiente a hacer mi base aquí y lo mismo, esto es un columpio entonces lo que voy a hacer es subir arriba del todo a ver lo que hay que a lo mejor, eh ya sé lo que pasa que vengo aquí yo muy contento pero a lo mejor hay algo arriba bastante bastante horrible se me va a hacer de noche que río, ¿verdad? mira, yo me cago en las antorchas y en su prima, tío pues no hay nada vale ya me quedo más tranquilo vale ay, menos mal a ver yo me quedo bastante más tranquilo, ¿de acuerdo? porque digo si hay algún enemigo tocho que río pues mira me voy me voy a hacer otro sitio, tío pero bueno tenía que investigar primero, tío porque luego se va a hacer lo que pasa y seguir lo que pasa luego mueres de estrepizota también correcto muero de una forma bastante asquerosa vamos a eliminar aquí bueno, voy a ir iluminando las partes que vea que hay que hay que se pueden eliminar bichos me debería activar el F ¿qué? era un F no no era un F F algo aquí todas las partes amarillas las partes rojas se van a poner el bicho por entonces él los voy a eliminar bien aquí hay una parte roja entonces los voy a eliminar bien en todas partes, tío no me va a bajar ningún bicho desde aquí arriba se supone esperemos pues estoy bastante a distancia pero bueno, mejor prevenir que curar, ¿no, Cris? ¿no, señorita Cris? claro sí y viendo otra vez que has muerto mira por ahí abajo hay partes rojas vamos a eliminar por ahí las partes rojas son joder, tío uff joder, tío puedo, puedo, puedo si los veo, claro sale corriendo el plazo hijoputa la verdad es que se vuelven medio invisibles, eh cuidado vale lo que pasa es que te pillen de repente, tío y te pegan el susto y parece más otra cosa, eh eso sí, te tienen que pillar, tío que te puedas defender rápido, si no bueno, habéis visto lo que ha pasado con ese bicho de mierda yo creo que ya bueno, hay zonas amarillas aquí que se puede esponear ya por la noche pero eso tampoco me importa, ¿vale? bueno, sí me importa pero tampoco es es primordial es primordial iluminar las partes que están rojas, ¿vale? donde se pueden esponear ya bichos, ¿vale? uy, cuánta gente está llegando hola a todos hola a todos madre mía, hola a todo el mundo ¿qué tal estáis, machos? también está Alejandro, muy bien, gracias hola, Tessa, hola, Tai Alejandro, bienvenido F7, gracias por decírmelo, tío a finales, tranquilo que pulsando F7 lo encuentro ¿qué es esto? ¡oh! no, 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 no preparar F estoy intentando reventar sí pero tiene mucha vida, ¿eh? me va a matar F y viene F el directo tío, que te coja de 200 kilómetros tío, me parece un poco lamentable, ¿eh? pero, pero vale ha hecho, eh, puto estrés, tío no tienes oportunidad para hacer nada, tío voy a intentar reventarlo voy a intentar reventarlo tío, no puedes no puedes hacer nada, tío me he acercado un poquillo porque está sí, hombre porque estaba relativamente seguro digo, mira, está fuera del agua y estoy dentro no me parece que no me ataca a distancia pues mira, no me ataca a distancia mira pasa que como estaba tan duro el bicho pasa que le he roto el caparazón, ¿eh? le faltaba un toque de vida vete a la mierda que mala suerte que, que, vale vale un toque de vida le faltaba y eso, chico es la suerte de Plexis un toque de vida un toque de vida para matarlo, tío le faltaba yo me lo sigo repitiendo, tío me lo sigo repitiendo, de verdad, eh y no encuentro mis cosas, tío tío, he perdido cosas, tío a ver, un momento, eh no preguntes que es siempre es peligroso lo tengo más o menos todo, mira he perdido unas cuantas cosas pero mira que viene por culo he perdido, ah, ahí está he perdido el pico es que si no lo ves luego bueno, eso es lo que pasa oye, peor era antes que no tení nada de nada estar cerca del agua yo creo que es una mala idea en todo momento, tío una malísima idea siempre estar cerca del agua tiene que ser malísimo todo el rato, eh entonces lo que vamos a hacer es dormir, tío me quedo una cama allí y me meto dentro, tío y se acabó, eh se acabó porque no me quedo ni arriba en el agua en lo que resta de serie, tío es muy horrible, tío es que me da mucha... me da mucha rabia, tío vale nada es que la última vez que me han matado algo aquí, tío me guansoteo vivo, eh vale me jode porque me he quedado sin... sin esto, pero bueno, me puedo hacer... me puedo hacer camas, eh vale tengo esto, tengo esto para hacerme la cama a ver voy a hacer una cama para hacérmela allí y guardar mi punto de spawn a ver si me da tiempo vale y voy a dormir allí y ahora transporto todas mis cosas para allá, ¿vale? perfecto y así spawnen allí cuando me maten me he hecho... no sé cuántas camas me he hecho en la serie, tío así como pregunta me he hecho un montón de camas, eh pero un huevo de camas vale bueno, bueno, bueno hemos sufrido pero no está mal es que este bicho aguanta... no es que me tira mucho daño pero es que aguanta tanto, tío mira lo otro, cabrón pero he tardado tanto en matarlo uy, por aquí falta de iluminación, tío he tardado tanto en matarlo, macho que se me ha jodido la cosa voy a entrar por aquí vale vale perfecto, tío y aquí sin puerta ni nada me pongo mi cama y a sobar como un cabrón, eh no puedo dormir por algún motivo ah, no, no es de noche vale, pensaba que era de noche ya los nervios, gente vale, vamos a hacernos aquí la casa aunque sea una casa pequeñita pero bueno, me la hago de varios pisos y ya está pero me hago aquí mi señora casa, tío como dios manda, eh aquí, encerrado en un puto hueco donde no puedo atacarme nada que he dicho que sí, que atraviesan para ella, lo sé pero joder, tío sientes más sensación de seguridad aquí dentro mucha más sensación de seguridad no se ven las hitbox, tío no se ven antes lo he probado, eh no se ven las hitbox, tío no, esto no es vale, F9, eh no se ven las putas hitbox, tío lo cual me molesta bastante, pero bueno vamos a tener que picar todo esto y nos hacemos un hueco aquí como dios manda para hacer en nuestra casa, tío por fin un bioma donde pasamos calor, tío no pasamos frío no pasamos canuta de ninguna forma voy a poner aquí también luego cristal, vale para hacer mi para hacer un poco de de esto, ¿no? de un poco de esto menos claustrofóbico lo suyo para poder ver aquí un poquito estaría en poner aquí una un cristalito, ¿vale? a ver, así hola, baby, hermosa y eso es especial, eh hola, brotes ah, que ahora hay dos muy bien vayas cabrones, tío los bichos estos, eh vale, hola, brotes, bienvenido directo le ha matado un calamar rosa sí, me ha matado el... 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 el patricio son estos bichos que hay aquí, ¿vale? básicamente te engullen y te meten al agua y no puedes escapar es una cosa graciosísima es una cosa fantástica, vamos, digo yo madre mía, ¿por qué no? ah, ah, me he dicho que pulsando el... f... el... 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 toma esa experiencia al minar, castear o combatir yo voy a dárleme a minar vale, si lo he dividido otra vez a L pues te puedes seguir las distintas crafting, tal, igual ¿no? uuuh vale hola, family vale, ya tenemos stone cutting level vale wood cutting sprint speed uuuh, puedes mejor agarrarte las cositas, eh vale cooking speed nada, nada, nada combats de proficiencia random crits uff steel... steel proficiency joder, tío antes me voy a dar stone cutting, yo creo, eh para... para mirar más rápido, yo creo ¿sí? sí prospecting, no sé lo que es esto pero no me lo puedo dar Vivi, no sé, eh estoy escuchando cosas raras ahí fuera, eh espérate me ha miedo todo vale, vamos a... vamos a poner otro tipo músico, por favor nooo jajaja 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 jajajaja jajajaja ¿por qué este mundo me odia gente? No, pero yo estoy buscando otra cosa ¿Otra? Pero, tío Este punto me da de gente Tengo aquí, o sea, nada más poner una cosa Tío, ya me salía, pero no Vamos a poner otra ¿Era otra? Sí, no, pero bueno Vamos a poner esta La administración es igual Y a tomar por esqueletas de círculo Vale, ahora os leo un poquito, ¿vale? Segundo, si machos Hola, Sena, guapísima Hola, Sena, bienvenido directo Y ni del plátano, espérate, venga Vamos a ponerle el día del plátano Bienvenido a Sena, bienvenido directo Bienvenido a la serie, creo que es la que más sufro a todas Family, bienvenido directo De mi mochi, hola Que vaya bien, grotes Ay, Dios mío Me pongo en el puto calamardo este de mierda Tío, es que me tienen manía, tío Vamos a ver, yo estoy aquí, tranquilo Estoy aquí tranquilamente yo Haciéndome mi casa, ¿sabes? Sin meterme con nadie Y no, tío, no puede ser ¿Eh? No puede ser Tienen que estar tocándome los huevos Tienen que estar tocándome los huevos Los bichos estos Ahora lo completo un poco, eh Quiero poder ver Si algo afuera me mate Si es posible Entonces vamos a coger de esta maderita Esta de aquí la quitamos Y esta de aquí también A ver Así un poquito Para que yo pueda ver fuera, vale Pero los bichos, pues No me pueden reventar la puta cara En lo suyo, ¿no? Vale ¿Por qué? Creo que así me he perdido ¿Cómo? Nada Vaya botas pegado Te atacó un árbol cortando un árbol Si es que no tenías que haberlo cortado antes Todo está bien Yo creo que está bien A ver Ay, ¿por qué? Me cago en la puta Coño Tío, ¿por qué me odia este mundo? Yo que sé No es una pregunta tan rara, ¿no? ¿Por qué me odia este mundo, gente? Señor A ver Ah, que si está cerca De no ir siendo un árbol No puedo procesar la madera Un poco raro, pero vale A ver los bichos Los bichos Vale Oh, tío Qué sufrimiento más absoluto ¿Por qué falta aquí una? Vale Cuidado a nos acercarnos al agua Están ahí los cabrones Ahí relamiéndose esperándonos Están relamiéndose ahí Vale Vamos a sacarnos un cofre Por lo menos, tío Para que vaya para allá Y no pierdas cosas Por Dios, tío Pero es esto Vale Guárdalo todo Oh Vale Voy a tener que beber agua En esta parte, tío Porque en esa parte No se puede beber agua Hay algo que me quiere matar Por aquí, por favor Chena, ¿por qué me odias? Joder Te he dicho que me pone nervioso, tío No hace nada, ¿no? Pero en teoría Si me acerco Pero, joder, me da puto miedo Vale Y parece que hay una Pala Te reto un duelo, hijo de puta Es como una especie de piraña O algo así Cuando me mete el agua No va por mí Bueno, no parece que va por mí Pesaba que eran agresivos, tío Estos bichos son los cabrones, tío ¡Ay, la manta! ¿Sí? Creo que se están atacando unos a otros Ah, no Va a los tres a por mí, ¿verdad? ¡Ojo, ojo! Que la empujo fuera del agua Tío, me hago un boomerang y le reviento la puta cara ¿Cómo se hacía un boomerang, tío? ¡Uuuh, clip! ¡Sí! ¿Cómo se hacía un clip? Del puto árbol Vivi, ¿por qué me odias? Muy bien, Vivi Así me gusta ¡Ay! ¡Hala, yo no me voy a quedar por ahí todo el árbol! Joder, pues ¿Quieres que no se llevo bastante madera Intentando spawnearlo, eh? O sea, lo spawnees Se llevo bastante madera El cacho de puto Oye ¿Y no hay una cantimplora que te podías hacer? Sí, pero Como usted dice que el agua Es que Si te haces la cantimplora Tienes luego que curarla ¿Sabes lo que te iba a decir? En ese cofre nada más tienes cuatro camas Sí, pero son mías Claro ¡Hola, Mari, hermosa! ¡Son todas mías! ¿Dónde están los cofres? Eso no es lo que quería Me cago en la puta Ahí está Ahí está el otro Vale Vale, voy a poner esto Voy a poner este cofre aquí, tío Y ya pues dejo toda mi mierda, tío ¿Qué ha pasado? Espera un momento Como siempre, si no Pon que no ¡Ah! Que casi me haces calabas Y que repate Mira, madre que parió Que casi me muero con todo lo que tengo Por Dios, tío Por Dios Y solo me he extraído un momento, tío Ya me he dado un infarto Vale Mira Toda la mierda que tengo Pero es mía, ¿vale? Guarda todo esto, tío Vale ¡Oh! Señor A ver, ¿puedo subir nivel? Por favor Actualidad Defensa No, quiero subirme La tinería, yo creo, ¿eh? Porque defensa está bien Para ponerse más a la madura Pero quita, 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 tío Habéis dicho también que El Halpert Son estas, tío La de piedra Quiero la de piedra Stone Halpert, tío Me he dicho que eso está muy bien Para meter, ¿eh? Tuve nueve ataques Me tengo que hacer este palo Que se hace con muchos palos O con lana Muchos palos o con lana Me lo hago este Me lo hago con muchos palos Y con lana Ahora voy a por otros ítems, ¿vale? Voy a hacer un arma como Dios manda Me faltan más palos Me faltan más palos, gente Dios mío Espérate Ahora acabemos y de todo, ¿eh? Escucho cosas, tío Escucho cosas Me parido Joder, no he escuchado, no estoy escuchando nada Es que es mi puta paranoia, ¿sabes? Pero joder, tío Adané, barrio Le quiero hacer las hojas al árbol otra vez, tío Eso me gusta ¿En serio, Mari? Vale Oh Eh... Bueno, bienvenido al directo 100 puntitos solo por eso Por seguirme Bienvenido Estamos aquí sufriendo en RLCraft Compañer, bienvenido Claro, ese Vale Vamos a comer un poquito Nos hacemos esto Por favor Me falta un put... Mira, mira Mira Un puto palo me falta, vale Dame un puto palo Vale ¿Qué es lo que se pone ahí, tío? Menos que no se está poniendo una tocho, tío Oh A ver Vale Ya tengo cuatro palos de estos Porque seguramente me haré más En un futuro ¿Tengo piedra para hacérmelo? Tengo piedra para hacérmelo Y me hago una halber Pone dos manos O sea, que supongo que no podré ir Con nada a la secundaria Si yo voy con algo a la secundaria Y intento atacar Tarda muchísimo en cargar ¿Lo veis? Minim fatigue Pero si yo tengo... Si no tengo nada en la mano Oye, no está mal, eh Vale Está guay, eh Lanzarla creo que no puedo tampoco A ver Las cositas que tiene Attack damas Vale No está mal, tío Me la pongo aquí Y esto Lo puedo dejar Lo voy a dejar por aquí Por si me matan, ¿vale? Voy a ir a por las cosas que me quedan Así Ay, miradita, tío La voy a echar de menos, en verdad ¿Cómo vas a lanzar una bala? Pues se la lanzo la cabeza Si hace falta Pádez, se está haciendo oscuro Que pronto me voy para atrás, eh Se está haciendo oscuro, gente Espérate Me voy a hacer las herramientas Y no las de todo, ¿vale? Y ahora voy a bajar otra vez Hacia abajo A ver lo que me encuentro Voy a cambiar la cama de sitio, eh Con este punto de anochecer Del todo, tío Es que me da miedo Romper la cama, tío Mira Como me da tanto miedo Romper la cama Voy a coger otra Voy a dejar esta Permanentemente aquí, tío Me da tanto miedo Romper la cama Y poner otra Y que me maten En el proceso de mientras, tío Me da un miedo Que no tenéis imposible Ni pute del miedo Que tengo yo, eh Porque si no tienes ese spawn Y te matan Te spawnea A 10.000 bloques Alrededor De forma aleatoria, tío Y eso me da Un miedo impresionante O sea, es que No tengo ni idea, eh Porque no sabes Tus coordenadas, tío No lo sabes Entonces, ¿cómo sobrevives, tío? ¿Cómo vuelves? No puedo volver No sé, pero deja Un mundo lleno de cofres Desordenados Claro Esa es mi función En esta vida Me da un miedo, tío Vale, cura Ah, ya estoy curado Porque he dormido, vale Me está virando el móvil Dado al ordenador Seguro que no se escucha En el En el stream A ver Ok Y voy a hacerme Otra bajada Mis cosas Llego Tanto el horno Como todo esto La cama no la llevo, eh Por si acaso Un día Me la paso Vale Pues acaso Un día Lo necesito Entonces me lo llevo Todo para allá Vale, hay que tener cuidado Como has visto Un árbol me acaba de salir Cuando he intentado Hacer cositas Coli, bienvenido al directo Que no cien puntitos Solo por eso Bienvenido Gracias por pasarte por aquí Gracias a todos Vale, dentro de poco Vamos a hacer Nuevo Nuevo emote Vale, recordadlo Si queréis Recomendarme Algún emote Podéis hacerlo por Discord, eh Por el canal de Discord Que todo el mundo Me puede hablar por ahí Vale Una casita bien Es una casa feliz Primero todo Si te matan sin cama Básicamente se acaba el mundo Es que tengo miedo Tengo miedo Que te cagas A ver Primero todo Puerta Antes de hacer nada Puerta, tío Una puerta Por favor Para mi casa Que la Vaya por ti ¿Qué has escuchado? Ah, son mis pasos La madre de Mario La madre de Mario, tío A ver Vale, voy a hacer nuevas herramientas Tengo aquí Tierra para hacerme Oh, Dios santo de mí Estoy muy mal de la mía Vale Vamos a hacernos Palos Tengo que tener palos Por huevos Tío No tengo palos No tengo palos No tengo palos Es eso No tengo palos No tengo palos, ¿verdad? Bueno Vamos a poner el horno ¿Dónde está el horno? Aquí Por aquí mismo Vamos a poner El carbón que tengo Y vamos a quemar El hierro ¿Vale? Vamos a terminar de quemar el hierro Una herramienta de hierro Todavía no puedo llevarla ¿No? A ver Iron Pickaxe Minim 8 Mira Vete a pasearte un rato Minim, tío Tengo que subir un alminim Minim, minim Uno 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 Dos Bienvenido al directo ¿Qué tal, Moreno? ¿Ha ganado 100 puntos solo por eso? Claro que sí Eh... Pues vamos a talar Un arbolito por aquí, ¿no? Vamos a talar Bueno, vamos a talar este como Como necesito Madera de abedul Para hacerme el papel Vamos a talar este directamente Y ya está, ¿eh? Bienvenido, Doc ¿Cómo me has descubierto? ¿Cómo estás tú por aquí? Bienvenido ¡Cado! ¿Cómo me has descubierto, compañero? Oh Estupendo ¿Esto qué es? Ah, vale Para plantarlo, supongo ¿No? Vale Me ha dado un palo Que no quiero Que no quiero usar esto, coño Vale Vamos a seguir palos Te he botado un montón de palos, tío Mira, simplemente yo creo que voy a A procesar la madera Ya está GG HFT ¿Cómo te llamo, tío? Te llamo GG, compañero Bienvenido al directo Claro que sí A ver, vamos a hacer Ah, vamos a combinar la madera Simplemente ya está Vamos a seguir palos Yo pensaba que tenía un montón de palos Pero parece ser que también los perdí No No puedo hacer palos con madera, tío ¿Tú crees? No se pueden hacer palos ¡Ah! ¡Ah! Necesito una sierra ¿Eh? Y con gathering 8 Que tengo que subir el gathering Me puedo hacer palos Estupendo Me parece correctísimo Muy bien Y la de diamante 16 Pues no A ver No va No va Hoy no va a ocurrir Vamos a hacernos otro pique ¿O tengo pico? Vamos a hacernos otro hacha Que la vamos a quitar Tarde Más pronto que tarde A ver Arena Me interesaría pillar ¿Vale? Voy a dejar Esto aquí La pala ¿Por qué? Porque quiero hacerme pistal Vamos a picar un poquito de arena aquí de la playa Aquí está mismo Vale Voy a quemarla un poquito Un poquito solo Un poquito Tampoco te pases Y luego lo vemos A ver lo que me habéis dicho por aquí Abrir una sierra con la de hacer madera y palos va fácilmente Sí, pero no puedo usarla Esto es de real life Es acojonante ¿Eh? Y va subiendo a punto Si no tienes la vida necesaria para usar la sierra Pues te comes un mojón ¿Eh? Como me gusta este juego Es básicamente que te jodan Cada cinco minutos Ah, vaya Me encanta Si lo pones en el suelo como haciendo madera Pero con Ah, ah, ah Ojo, ojo Ojo lo que me dice el señor Dog ¿Eh? Si lo pones en el suelo O sea, te refieres a las tablas solo ¿No? Y le doy con el hacha Hago palos Si es así me ¿Sabes que te amo muy fuerte? ¿Te da un palo por cada puto bloque? Mira Bueno, por ese me ha dado dos Bastante dinada Pero vale, me vale Muchas gracias, tío Muchas gracias por Por decírmelo Me ha salvado un poco la vida A ver Dame mi hierro Cocina esto ¿Qué? Eh, nada Estoy abrigo mi cosa Ah Vale Pues vamos a poner esto Poner esto Poner esto Y el problema ahora Vale, voy a bajar desde aquí Para abajo ya Eh Pala Pala, 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 pala Y vamos a ver que tal la halber Atacando, eh Porque voy a encontrar Contra algo bastante horrible Dentro de muy poco, eh Vamos a hacer una bajada Como Dios manda, por favor Con tres de altura Para no dándose en la cabeza, tío Que me conozco Y luego me va a tocar salir corriendo Y lo que va a ocurrir es que Bueno, me voy a ir dándole Me voy a ir dando pescazones Contra la cabeza, eh Y Me parece a mí que no, eh Es que hay bichos que Que traspasan los muros Y Y la última vez No sé si corrí yo más Que él o ¿Qué pasó? Para que no sé lo que pasó ahí, vale No quiero recordarlo Yo los traspas los olvido Mejor voy a ponerme esto aquí Que me pilla un poco más a mano ¿Qué pasa? Claro Ponlo Ponlo, morena Ponlo No están mis amigos, ¿no? Ah, bueno No están mis amigos No están mis amigos Es que antes había unos Unos calamardos raros, tío Ahí que te cogían Y no te soltaban, tío Y me han matado El pez del puto Cuidado con los coles Que te puedes salir minando, eh No sabía que te pasaban a ir Árboles que Por talar Lo cual es una putada Bastante gorda Pero vale Te pasaban a ir Bichos de todo tipo a equipo Por hacer de todo Esto es muy bueno por si acaso Rogelio Te tomo Te tomo la palabra Las gananjas de experiencia Tampoco se pueden hacer Con spawners que desaparecen El cabo de unos bichos Que sacan ¿En serio, tío? Tenían yo aquí un spawner Cerca de arañas, tío Que me iban a ir de perlas Dios, tío Cómo me iban a ir este juego Según eso Será por Por spawn Por spawn Normal, ¿no? A ver Vamos a hacernos un boomerang Boomerang De Supongo que tendré que hacérmelo de Piedra Ahí lo tenéis Voy a procesar un poco de Madera Por si acaso, tío Voy a hacerme una armadista Por si acaso, tío Que Pasa luego lo que pasa, ¿vale? Que luego me tengo que meter Me tengo que meter A darme dos test Contra algo Que me supera clarísimamente Y Pues Que me Parten la puta cara Y esto es así Me sale sangre Pero no me hace daño ¿No? Realmente No sé Me perturba A lo mejor me hace daño Cada vez que lo lanzo Vete tú a saber Vale A ver un poquillo aquí de agua Cuidado con eso Yo venía por mí, ¿eh? Uh Me como en la puta Olé Mira el cargón de la mosquilla Hola Oh Me he buscado un cachorro O sea, por eso no lo estoy viendo Pero joder No, no me ires, Chris A ver ¿Debo cerrar todas las... A ver, voy a abrir Twitch ¿A qué te refieres? ¿A mí? Oh, David Muchas gracias por seguirme Bienvenido al directito, compañero Claro que sí ¿Cómo me has encontrado? ¿Cómo has aparecido aquí? Compañero Bienvenido Que sepas que esto es una serie de sufrir, ¿eh? ¿Eh? Cuando me viene un susto y grite No me echen la curva Porque me ha susto mucho, ¿eh? Y sobre todo en este puto mockpad de mierda Que todo te quiere matar, tío Es una cosa bastante horrible ¿Por qué jugaré yo estas mierdas, tío? ¿Por qué jugaré yo estas mierdas, tío? Me cuento bastante hierro nada más entrar, ¿eh? Eso me gusta Vale Vamos a ir procesando el hierro Vamos a poner aquí en la casa un poco de orden Aquí para que nada entre Vale Atapa, atapa aquí No vayan a entrar arañas Esto lo voy a poner por afuera No vayan a entrar arañas Un poco feo la casa de momento, ¿vale? Pero eso es natural en mis series Me voy a disculpar De noche se va a hacer en brevas Pero bueno, me da tiempo a picar un poquito Y salgo, ¿vale? Vale, vamos Señor Dios mío, Dios mío, qué corazón Pero si es que bajé no me gustó nada lo que encontré Vamos a ver, vamos a ver esta ocasión lo que encontramos Un poco dice, un poco, ¿vale? Joder, no soy bueno decorando, tío Soy bueno en otras cosas, pero decorando no me pideis más No hay de dónde no se puede sacar, ¿vale? No, no puedo, no puedo ¿Cuántas muertes me he perdido? Un momento ¿Cuántas veces me he muerto? Me he muerto una vez, creo Un calamar Un calamar me ha agarrado muy fuerte y me ha llevado a lo profundo Y pues me he muerto Cosa que pasa Lo típico es que estás nadando en el mar Te engancha un kraken Y te revienta la vida Pero bueno, como pones en tu última cama donde dormiste No pasa nada Es como si despertaras Ay, me va a salir el gol este que sale cuando pica mucho, ¿verdad? Vale, sal Uh, voy a hacer noche Creo que es de noche Oh, oh, mierda, mierda, mierda ¡Oh, primo! ¡Ay! ¡Corre! Se me ha hecho de noche, mierda, mierda Vale, si te dieran mucho tiempo ¿Qué es eso? No, será ¿Este ha hecho de estos bichos que te cogen y te suben muy arriba? No, por favor, ¿eh? Esto quería yo las ventanas, tío Me hace falta una ventana aquí Oh, tengo miedo de todo ¡Hijo de su puta! ¿Dónde estáis? Vale ¿Ya? Oh, vale, me voy para abajo Me voy para abajo A ver Yo que tú no salías ¿Vas a ver el contador de muertes? De momento Yo no sé cuántas muertes A veces me he muerto ya A lo mejor me he muerto No sé 20 veces ya, Chris No, no tengo miedo Lo puedo mirar en estadísticas No sé Puedo poner el contador de muertes al lado, ¿eh? Aquí en un display para que lo veáis A lo mejor en la siguiente serie lo tenéis puesto, ¿eh? ¡Hasta la guapa tú, Mari! A ver No tengo nada que no iguales Vale Hoy no, Tain Pero mañana se viene algo Casi mejor no tener edad Casi no pasa miedo Total, si quieren matarte Te maten igual Ya, pero vamos a ver Si hay algo que me puede atravesar paredes Las va a atravesar si hay ventana o no Prefiero ver Si las va a atravesar ¿Vale? Oye Esto me suena De un clip Sí Te suena, ¿verdad? Te suena, ¿no? Te suena Mirad los clips de R.L.Craft Son muy bonitos ¿Eh? A mí me parecía un bicho Que atravesaba paredes Y yo por algún motivo Huía Tapando Tapando bloques O sea, yo porque tenía desbloques Si no, si hubiera tenido un stack Hubiera tapado un stack de bloques Tapa, tapa, tapa Tapa Iba tapa, tapa Pero no Pero al bicho le da igual Yo que sé Intinto, tío De tapar, ¿no? Cuando viene un bicho Ay, tío Me extraña muchísimo Pero todavía no me ha aparecido El cole este Que aparece cuando estás picando De esta mierda Es el que te apareció otra vez, ¿no? ¿El qué? El bicho ¿El que traspasaba? No, no El que cuando Cuando minan mucho Aparece Es como el árbol que apareció antes Que hace poco Y aparece, ¿sabes? Que te tiene un susto que es el cali Pero entonces el otro De las paredes ¿Por qué te apareció? Pues estaba por ahí en una cueva Y me vino a visitar Y dijo, puta No sé Me apareció en la puta cara Por eso ahora vino muy lejos ¿Sabes? Mino así, alejado A esta distancia Porque antes estaba mirando así Y me encontré en la puta cara, tío Me dio mucho miedo No sé Es como Que no voy a volver a minar así En la puta vida Ni en mal que es normal, ¿eh? Me da igual, tío Me da igual A ver Ah, por cierto No sé si lo he dicho Pero si te hayan la cueva Ya te parece Te parece como el coco, ¿no? Te parece Te parece el monstruo del saco Y dice Vaya, estás Me has cuidado Mucho tiempo ¿Eh? El juego te lo deja caer, ¿eh? Con mensajes Te dices Cuidado 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 que viene O sea, no No te dice que viene nada Pero dice Cuidado A ver Eh, nuevo pico Por favor Tres Los palos Tío, mía Mi cabrón Los palos Voy a romper palos Sí, tío Hacer de la otra forma Es una timada, tío Aquí puedes romper Gratis, tío Y vuelve a crecer, ¿sabes? Entonces me viene bien, tío Vale, perfecto Bueno, y porque llevo Y porque llevo esto de cota de maya Si no Porque esto Aguanto un poquito Si no One shot Nada para verme Necesito Para La armadura de hierro Necesito Armadura Defensa 8 Y tengo defensa 4 Pues muy bien Me estoy subiendo a Minin, tío Oh, 8 Perfecto Vale, Minin Un Locked Vale Haces malchanza Tu Minin Tu cual Per ore Oh, no está mal, tío Te da cosas más Vale, no está mal ¿Qué pasa? De que os reís Se está riendo de mí Putos Vale Pues ya puedo minar Ya puedo minar Nuevas cositas, ¿no? Y puedo hacerme un pico de hierro Creo O si puedo hacerme un pico de hierro Hemos triunfado Ya me puedo hacer herramientas de hierro Me parece Estoy partiendo el culo De mis cabrones Oh Ya está ¿Por qué? ¿Por qué reís de mi puta cara? ¿Qué ha pasado? Me vino a visitar Sí Hola Se asomó Se asomó Y dijo Es yo Y se asomó Como en este meme Y yo corriendo A ver, el monstruo Oli tiene un momento De hablar de lo malo De la resolución De recursos De que fueron Don Star Pero es básicamente Un Don Star Pero mala hostia Mala hostia Pero muy mala hostia Oh, no sé yo Vale Vamos Y pues que también No contra ningún bicho Yo estoy sobreviviendo Pero da gracia Pero también no me contra ningún bicho Pero cuando encuentro un bicho Mis probabilidades de morir Son muy elevadas Pero mucho Mucho Vale A ver De momento no me está dando calor Tío A medida que voy bajando Pero bueno Minim 8 8 Me sabe que eran 8 Chicano Yo he visto 8 Y he dicho Voy a Zaa Amadeo Ay dios mío Me he equivocado F Ni a mí me aporta Con el pico Puedes Porque eres un desgraciado Es la misma herramienta Compañero No sé que tienes que aprender Vale Vale Está bien la cosa Está bien Está bien Vale Me he quedado con la minería de caco Me he quedado con la minería de caco Me he quedado con la joder En este caso Si me sale el cole Lo tengo que matar con el pico Aunque el arma Que es bastante poderosa O sea que yo puedo ver mejor el arma No lo sé Pero el arma hace mucho daño Oye Dime ¿Por qué el pico tiene un circulito? ¿Eh? ¿Por qué el pico tiene un circulito rojo? Porque lo tengo seleccionado Ah Eh Leonel Bienvenido a directo Me ha ganado 100 puntos Solo por seguirme Bienvenido al directito Compañero ¿Quién eres? ¿De dónde has venido? ¿Cómo me has descubierto? ¿Por qué has decidido seguirme? ¿Quieres que hablemos? ¿Estás bien? Bienvenido a ¿Qué ha pasado? ¿Ha pasado algo? Bienvenido a la familia Más rara de todo YouTube Bienvenido A ver Estaba viendo a venir Que lo veo así los niveles Me ha batido El juego está mal Ha sido un bug No ha sido mi culpa Tía en Vegas A ver Estamos ya súper abajo Tío Pero como no tienes coordenadas Pues te acabas un Un mojóncete Ay, ay, ay Tengo un pánico Es que no sabéis vosotros El pánico Y le tengo yo a picar Tío Pico muy lejos de todo Tío De YouTube Si estamos en Twitch Yo estoy flipando Que todavía no me ha salido El 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 bicho El bicho este tío Estoy viendo que si me meto A picar Tío Y me sale el bicho Es un uno para uno Sin camisa Pero bueno Estoy viendo que va a ser Un uno para uno Sin camisa Aquí encerrados A ver Ya verás tú Te he pegado a la pared Atrás Tampoco me gusta No me gusta pegar Me he pegado a la pared Lo bueno es que ahora tenemos La eficiencia esta De alminar carbón Ah, 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 ah ¿Por qué no tengo niveles ahora? Ah, ah Me parece que subo niveles Con nivel de esto A ver Cuando lleguemos a nivel 8 Vamos a ver si es con niveles Me parecía que era Haciendo acciones Y cosas así No, no Pero es que creo que es subir nivel Con Con nivel normal de Minecraft ¿Se sube? No, me cago de dar cuenta Pero es una gilipolle Pero no me cago de dar cuenta Pues es un tonto ¿Por qué? ¿Por qué no es el pollo? Pa, pa Aquí está Vale, ya está No, eso es una puta tontería Es el susto que te pega Y te pone el efecto este hate De que no puedes saltar, tío Qué susto Me cago en la puta que parió Y mira que sabía que me iba a salir Pero no ¿Eh? Nether guardado Estupendo No sabía que me iba a salir Pero no Te tienes que asustar Te tienes que asustar ¿Por qué? ¿Por qué es lo tuyo? Asustarte, eh Pero así Ya me muero en directo, tío Un día me veis morir en directo Y quedamos aquí Bueno, traumatizado yo no Porque estoy muerto Pero vosotros sí A ver Vaiana Nivel 8 Dale Dale Vine Oh Oh sí Oh sí A ver No puedo dormir Efecto tostadora Sí, efecto tostadora Efectivamente Sé que va a salir Pero te asustas igual Porque eres muy tonto Vale, perfecto Entonces Hacerse una granja de experiencia Al principio Debe ser muy bueno ¿No, compañero? Lo que pasa es que Hacerse una granja de experiencia Aquí Toma Toma A ver si cuesta Ya te lo estaban comentando Al principio Sí Si no me equivoco Fue Doc Que te dijo algo Lo mismo no lo he visto Compañero Porque estoy Paz Yo no sé Pero yo me estoy quedando sorda Estoy paz Con tus directos Aquí me vendré Lo siento por lo que he visto Compañero ¿Qué? Lo siento ¿Cómo? Sí, lo siento Lo escucho Lo siento Qué magia es, Chris A ver Hostia Vale, esto es defensa Exactamente, Vivi Farming Gathering Oye, mira Cada herramienta es de una cosa Por mucho que yo tenga meaning Solo puedo usar Lo voy a decir El pico No puedo usar otra cosa, tío El pico De momento nada Vale Si yo tiro esto Y me aparto Viene para mí igualmente ¿No? Sí Da igual Me ha quitado medio corazón El pico Pero bueno Medio corazón Solo medio ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? El gorrío En mi primer directo Ese Perdón Chris Lo he disfrutado Es fuerte Hablando Cena Tengo que hablar contigo De las menas Si no te hacen Uno de colores Duro está bien Vale Ese es el Tocho Ese es el difícil ¿No? Vale Aquí hay menas Como me falta poco Para que salga de noche Tío Voy a picar esto Y ya está Cuando escucho cosas raras Tío Y me alegra Es mi puta imaginación Tío A veces Carlos Gracias Gracias por el sustito Majo Ay Yo que estoy Es que En este Entonces tío Estoy súper atento Tío A la ruida Por si escucho Un aleteo De un dragón O por si escucho Cualquier cosa Tío Estar todo el rato Alerta ¿Sabes? Y vosotros no me habéis Con los sustos Sois mala gente Tío Sin malas personas Tío Con lo del curro He estado En mi mundo De la piruleta Ya, ya Claro Vale ¿Qué recomiendes Que me suba ahora Defensa? Scarlet Afrid Level 2 ¿Qué recomiendes Su macho? ¿Alguno sabe De El RLGRAF? Porque yo me subo Minim Pero Me subo Minim Porque realmente Tampoco tengo otra cosa Que subirme Tengo que mirar Todo lo que hay aquí Alrededor Tío Todo Cierra la puerta Que está el frío Tiene la cuenta Ay Que me ha hecho más Que cochinadas Madre mía ¿Puedo mirar? Marcelo ¿Qué tal? Compañero Pues vamos a dejar esto Que se cocine todavía más ¿Que subas defensa? A ver Espera tremendo Que subas defensa Después ataque Iguales Vale Le da Al 8 Antes de subir más Vale O sea Defensa y ataque A nivel 8 ¿No? Ataque y defensa Tengo el 5 Y el 4 Vale Claro Para tener Todo el hierro ¿No? Todo armado con hierro Vale Me parece lógico Me parece correcto Tío Vale Voy a ver Agüilla Aquí una Agüilla buena Vale Oh Minimitro De traje para abajo Esto No me gusta nada Si soy sincero Pero Vamos a morir Llevo de niveles Tampoco es un Vale Eso está cercando a mi Eso es buena señal Vale Shhh Tírate Vale Me da mucho miedo Todo tío Vale Cuando se rompa el pico Necesito magia Eso es magia ¿No? Sí Magia Vale Me he subido magia Para poder picarlo Uh No puedo picarlo Uh ¿Qué es? Me he subido Uno de nivel De magia Necesito Hierro Sí ¿Qué es esto? Ah Ah Es oro Es oro Es oro Vale Zoro El sol oro A ver Es oro Es oro Es oro Es oro Es oro Es oro Hay muchas veces A ver Vale Vale Hostia Pues está Para el oro Necesita Parece que el oro Es también mágico Tío Todo lo que sea oro Necesita magia Las herramientas Y todo parece Vale Vamos a eliminar aquí Vale Estoy todo el rato Mirando para atrás Por si se mueve Ese puto bicho Y viene para acá A ver Sí Pero todo lo demás También Eso es para ir Con un set Completo de hierro Poder plantar Cultivo Y recogerlo Y poder Más o menos Subir un poco De todo Sí Vale Pues como cada Cuesta todo Más nivel Pues lo suelo Subir todo Un mínimo De 8 Que parece que Es ya bastante útil Y ya está O sea Primero subes defensa Al 8 Ataque al 8 Por prioridad Y después Pones toda la vida Al 8 Como norma general Y ya después hablamos Si llegas Hombre Poco a poco Supongo yo Que iré llegando ¿No? Lo digo yo Espero Si te van a dar mucho No haces una mierda ¿No? Pero Uh ¿Qué es eso? Parece Ting Ting Por lo que he visto En los mods ¿No? Y es porque Lo único que no está Cambiado de textura Silver ore También te pedía magia Para picarlo Vale Bueno, bueno Con esto ya Se pica más rápido Con esto ya No me ha salido nada A atacarme De forma cruel Y totalmente Asquerosa Es como una No sé ¿Qué es esto, tío? O sea Minar Nunca he estado En tanta tensión Mirando Como en este Puto modpack Vale No me ha dado Tampoco ninguna Cueva Que es donde Realmente Va a estar El peligro Ni nada Estoy mirando El reojo El puto De intact A ver La trata es para hacer Cosas del mod De los dragones Está guay, tío Sé que también Te puedes tamear Un dragón, tío Que puedes Criarlo del pequeñito Y que sea tuyo O sea Tiene buena pinta Aunque tiene pinta Que también es Un puto Puto chungo Que te cagas Porque como la cagues Y el dragón Se te ponga tonto Pues te destruirá La base Y la puta vida A ver Adiós Casa de 10 objetos Y adiós celeros Por 10.000 bloques Un clip eléctrico En la cama Cuando vuelve a casa No creo, tío Jodas Mala gente Hombre La casa La casa Está bien iluminada No vamos a poner nada En la casa O un árbol Un árbol Sí, el arbolito El arbolito El arbolito Solo si estás picando Mucha madera Voy a picar un poco así Y pico lo que tengo abajo Vale Ay, señor mío La putada Que te spawne el golem De piedra este De mierda ¿Sabes lo que es, tío? Que realmente Aparezca de forma normal Y lo mata Es que es fácil matarlo Pero luego, tío Es que Crea un hueco Bastante grande Y si crea un hueco Definitivamente grande Como para dejarte caer En una cueva Y haya bichos en esa cueva Entonces ya Apaga y vámonos Hay que matar A un grabando Los chuncos Y puede soltar Un huevo Puede ¿Qué es eso? Uh El resto Oye La animación Que mola, tío Requiere nivel 4 No sé qué Para romper Este bloque Pues lo estoy rompiendo Ah, pero eso es diferente, ¿no? Sí, requiere 4 de magia Tengo casi 4, eh Me recomiendo Me lo tengo que subir Todo al 8, tío Brote, te pierdo el directo Gracias por Pero mira que me he medida Es la Ya Gracias por el sustito Lo digo yo automático, tío No sé lo que es eso, tío Pero vamos a subir el nivel Eso es para hacer corazones extras ¿Eso? Te está diciendo Doc Oh Joder, mía Pues hacérmelo Me lo llevo, eh Vale He picado hasta bedrock, eh Y no me encontró una cueva, tío Hay cosas Vale Pues voy a dejar Todo lo que tengo arriba Y vamos a ver Si puedo subirme Al nivel Al nivel 4 Para poder picarse El bloque, tío Porque parece bastante Bueno, si puedes tener vida Extra permanentemente Eso es como la boya, ¿no? Mmm, qué guay, tío Madre mía, Doc Nos está carrileando Un huevo, ¿verdad? Yo no sé nada De mods Compañero Doc Por si no se ha notado Desde el principio, ¿sabes? No sé No sé absolutamente nada A ver Vale, luego Me ha de más cofrito De la pesca De momento Vamos a ver Todo A ver si puedo matar A un calamarcillo O algo Que esté fácil de matar Doc ¿Sabes qué me suena? De los streamers De Escomodón ¿De qué? De Escomodón Yo es que los streamers De Escomodón No he estado mucho Entonces me pilla ya Me pilla, me pilla Me pilla los detrás Bueno, cuando ha sido ¡Oh! Espérate Que viene un puto Bueno, pues peto Vale Vale Me he limpido un poco Yendo así un poco Lo loco, ¿no? ¡Oh! ¡Otra peña! Espérate Espérate que vengan Sí, sí Sí Ay, qué feo Me de 8 De una hostia, ¿eh? No está mal, ¿eh? Es como una espada buena, ¿eh? Más o menos Me gusta Somos ya a nivel 4 Vale Vamos a darnos ya al nivel Era nivel 4, ¿no? Hostia Me convirtió Vale Podo, 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 podo Ole, mi wombo Vale, pues vamos a picar eso abajo Y vamos a ver cómo se hacen Los corazones esos, ¿eh? Que me interesa muchísimo, tío Oh, perfecto Ahí tengo una cueva para explorar, ¿eh? Aunque realmente solo me encuentre Carbón y hierro y todo esto Pero bueno Me interesa, sumachos Vale Vamos, vamos, vamos Un, un Oh Yo, yo, yo Yo Hensu Yo, yo, yo Hensu No se ha conseguido tu nombre Dímelo por el chat, por favor Para que pueda decirte bien El nombre, compañero Eh, bienvenido al directo Y gracias por ese follow Bienvenido ¿De dónde vienes, compañero? A ver ¿Cómo me has descubierto? No creo que esas armas Tienen más alcance Sí, lo bueno es que sí A ver Los mobs que están con fuego morado También pueden soltar cosas de esas Eh, me he encontrado un par, tío Pero en el anterior Estaba a punto de matar Uno de esos, tío Que me salió un zombie Y era relativamente fácil Y lo que me pasó Es que me caí en un charco de lava No, no Eres lo que yo creo que eres ¿Qué es eso? Me hace un puto tiburón, eh Oh, oh Hace como una especie de espiral, eh Para atraer Y mi boomeran, tío Has quedado mi boomeran, hijo de puta Hace como una especie de remolino Para atraer los bichos, eh No me acerco, ¿no? Hay que hacer como un bloque Para los corazones Pero eso... A ver En el agua no vuelve Bien Vale, yo lo sé A ver Supongo que es Heard Broken Heard Heard Container No sé exactamente cuál puede ser ¿Se hace con esto? Heard Crystals ¿No? Con esto Se hace con 24 Regres Magia 8 Pero bueno Ya podemos picarlo No me hace que os he dicho, ¿verdad? Salta por él Pero... ¡Habili! ¿Es que quieres matarme, no? Es verdad Es que no sé si Lo que... Lo que hace Lo que atrae Mejor lo que atrae No atrae solo en el agua Es que... A ver Mi pregunta es El... El... La mierda esa que atrae Atrae solo en el agua O si estoy cerca de él En la tierra Me atrae también Porque probablemente La tierra me atraiga también Es que no llego, tío Si bajo un bloque Me va a absorber, tío Vale, ahora está haciendo No me absorbe ¡Oh! En la boquita, chaval A ver A ver si sube un poco Si vengo para acá ¡Oh! En la boquita Soy súper valiente, tío Eso soy Soy... Soy... Valiente Soy poderoso ¡Dale, puto Boomeran, hijo de puta! ¡Dios! Eso es lo que estaba trayendo, eh Dame un puto Boomeran, hijo de puta No sé dónde está mi Boomeran No sé qué son esas cosas, tío Voy a cogerlas en un momento, eh Que no me esponja ni nada, por favor Ah, se lo veis esto Pero me lo digo No sé dónde está mi Boomeran Me cago en la puta Bueno No puedo hacer otro Me cago en la puta Que marido No pudo, bicho Esto es más raro que hay A ver Ay, ay, ay A ver Espérate Raul Squid Vete a la toma por culo Joder, tío Vaya mierda Bueno ¿Vamos a dormir? Es un portido Así es como en la vida Solo funciona el agua Bueno Así es como en la vida Eh Buen detalle Vale, voy a bajar a mirar Esa mierda No hay nada No hay nada Vale Ay Y no sé si esto será Formará parte También para encontrar Demante Más o menos contaré Desde la capa 1 Que supone que esto Es donde estoy En la capa 1, 2, 3 Más o menos Me das Me das 1 Me das Me das 1 Eh, eh He echado roca Moviéndose, tío Ah, con 9 Te haces 1 Vale Bueno, bueno De tan mal, oye Me asusto yo solo En verdad Vale, supongo que estoy A la altura del diamante Supongo que aquí ya sale diamante Y puedo, pues Picar un poquito de diamante Contrariamente no me sirve para nada Por el diamante No puedo usarlo ahora Pero bueno Es por el placer de tenerlo ¿Sabes? Vale Pues me voy Ya tengo 1 de 9 Bueno Ya encontraré las 9 Con fortuna nada más Ya, bro No tengo ni meses Encantamientos, tío Para obtener osidiana Claro O sea Tienes que subir un montón, tío Porque claro Si yo busco Diamante El pico de 20 Requiere 16 Bueno Pues tendré que hacerme Alguna Granjita de experiencia Algo así O ponerme a matar bichos a muerte No lo sé, tío Tengo que hacer algo Para subirte rápido De experiencia Y subir puntitos, eh Porque ahora sé Que es con experiencia, tío Y lo bueno que tenemos Es eso, eh Estoy por explorar Un poquito Esas zonas y todo, eh Para finalizar el directo Voy a explorar Aquel barco, tío Me parece muy Muy Peligroso Pero entrar en el mar Siempre da miedo O sea que Voy a intentar ir Qué pollas Vale Bueno A ver si me encuentro Algo en el agua Bastante Suculento Vale Como No estoy haciendo La purificación de agua Ni nada, tío Porque es que Da igual Tengo agua A los lados A ver Calamares Voy a explorar un poco La costa No vaya a ser que Bueno Es un barco Es un barco De estos piratas Vale Lo que no quiero Acercarme Es al sitio este Donde están las sirenas Tío Me parece una buena idea, eh A ver Que tampoco se ve bien Debajo del agua, tío Me cago en la puta Vale ¿Voy para allá comiendo Morenos o qué? Vale Espérate Voy a coger Voy a coger el hacha Que me parece que es solo con hacha Vale, que es todo madera Y nos trajamos para allá, eh No os preocupéis Que vamos Hay una iglesia Que puede estar En la salida Que tiene una mesa de encantamiento Creo que también Hay mesa de encantamiento Oh, tío Pues vengo de una aldea, tío Lo que pasa es que La exploré bastante bien Y no sé si Si me sabéis indicar Más o menos como en la casa Lo que pasa es que En la que ya estuve Que vano en la casa, tío Que vano en una casa Y no sé si será eso Porque supongo que seguirá ahí, ¿no? Pero eso Encontré mucho el bloque De la pilazuli Pero no encontré más, tío No encontré más cosas Vale, nos vamos para allá Perfecto ¿Antes podemos subir No hay nivel de algo? Ataque, defensa Defensa me puedo subir un poquito Estupendo, tío Estupendo, estupendo No hay para allá, ¿eh? ¡No! Hoy pensaba que no era sirena Oye, me cago en tu puta madre Es un cabrón Bueno, bueno Dame esto Que así puedo ver mejor El ojo del agua O sea, todo lo que nos es Una agresía Creo que no Tampoco me muero yo Por comprobarlo, ¿eh? Oh, sí Tenemos un poquito de calor, ¿eh? Bueno Se puede, se puede De bien ¿Eso que me quiera matar en el agua? No parece Vale, vamos No, parezco en nada Hay una tostuga abajo Pero no sé si me quiere matar o no Vale No hay nada aquí adentro ¿Estos son bloques del portal del 10? ¿Lol? ¿Por qué me quiero? De aquí Pero, pero Bueno Bueno, bueno No pasa nada ¡Madre mía, loco! Vale Pues ya estaría, ¿no? Madre mía Antes lo decimos Antes sale, tío No hay nada en los putos Oye, tío Vale No hay nada en los hornos No me los llevo, ¿eh? ¿Esto qué? ¿Cluston? Son calabazas Vale ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué se va? No sé por qué se cae Pero vale Me llevo las camas, ¿eh? Vale Pues tenemos mesa de encantamientos aquí Estoy dos puntos contento No te digo No te digo más Necesito nivel 12 para conseguirlo Lo cual es malo 12 niveles de magia Pero, pero oye Que a mí no me quiten el abuelado, ¿eh? Esto de la decoración Está toberrante Con estas cosas ¿Esto cómo va? Vale No sé, tío ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¿Contento? No mucho Pero sí, estoy contento ¿Tenéis juegas con este patemoc? Sí Compañero No puedo usarla Pero tienes mesa ¿Qué? ¿Qué boom más raro? ¿El qué? No, esos bichos me dan miedito Pero creo que no hacen nada Vale, voy para allá Voy a beber agua primero Por fuera No quiero Vale ¡Oh, corre la madre que te parió! ¡Ay, ay! Vale, no viene de atrás Vale, perfecto, tío Bueno, el tío Me ha matado una serpiente De estas marinas Topelocas, tío Me metió una somanta De hostias, tío Y iba a full protección De cota de magia, tío Pues mira Me metió tres hostias Prácticamente simultáneas Y todo ¡TRA! Se escuchó ¡TRA! Y a tomar por culo Insta kill, tío Y luego me acerqué, tío Intentando volver a ver Y cosas Me acerqué otra vez Sin armadura Y me Y me Duré un golpe Y hice ¡Poc! Y morí Es como una palomita Fue maravilloso Es maravilloso esto Me encanta Fue Una palomita Una palomita flotando en el microondas Exactamente igual Vale ¿Para qué quiero tantas camas? Os preguntaréis Pues porque cuando me voy a explorar Me gusta no morir Y esas cosas Me voy a también hacer Pues un montón de cositas Como puede ser Pues Eh Mochilas Para llevar más cosas Etcétera, etcétera Bueno Pero eso ya vendré No os preocupéis Vale Mientras nos vamos a subir de nivel Todo lo que podamos Las cositas, tío Eso yo creo que voy a explorar, tío O seguir minando, tío Seguir minando No es mala idea ¿Sabéis por qué? Porque si seguimos minando Acabaremos encontrando Por huevazos, tío A ver Acabaremos encontrando Por huevazos Pues una cueva Y mataremos más bichos, tío Que nos mate Pues bueno Por lo menos luchamos, tío Y damos un poco de emoción A esto, ¿no? Vamos a ir explorando Tío, un poquito Las cuevas Me da miedo al agua, tío Eso es que no puedo, eh Vale Los cliffos creo que se pueden También Sí, ah, sí Los, los Las águilas estas Que son Sí Ese cual dices Sí, una serpiente Me tiró burbujas y me botó Bueno, me tengo que ir Chao The family Gracias por pasarte de nuevo Muchísimas gracias De verdad Se te sabe menos, eh Jodido Vamos a seguir explorando Un poquito A ver Vamos a aguantar un poco Las capas Yo creo que la altura Más o menos 12 Me voy a poder hacer Una mina Más o menos decente A ver Espérate que esto No he eliminado antes Ah, ¿qué ha pasado? Me dijeron que me estaba hosteando Con 3 bigways Y sacaron 100 puntos Misiones de gestión Por ese pedazo de host Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Yo creo que por aquí Que juego medio, tío A ver Yo creo que por aquí Nos podemos hacer Un poco de branch mine Nos puede salir un poco suicidio Por si hay bichos alrededor, ¿no? Pero bueno A ver si encontramos Con suerte, tío Un poco de Un poco de hierro Digo un poco de De hierro ya tengo Un poco de De diamante, ¿no? Y bueno No lo podemos usar En teoría Pero por lo menos Ya lo tenemos, tío De paso Pues intentamos encontrar Alguna Alguna de estas, ¿no? Alguna Alguna Cueva o algo así A ver Aunque yo creo que es mejor Metérselo a algo Por una cueva natural, tío Empezar a patear traseros Y punto, ¿eh? A ver La verdad es que con El amendo de carbón, tío Se sube mucho, tío Te renta mucho Ir taminar, ¿eh? Te renta mucho Ir taminar Pero no Al principio Lo que estoy viendo, ¿eh? Los bichos No necesitan Tanta 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 experiencia Como esto, ¿eh? Solo Solo Nivel 6 Y necesito Nivel Nivel 8 A ver Ataque Defensa Mira, si ya me puedo subir La defensa un poco Para ir un poco Me he sufrido la defensa, tío Yo tengo Yo tengo un arma decente, ¿vale? Eh, Kaiosuke Bienvenido Kai Kaosuchen O sea, ¿kaosuchen? ¿Se dice así? No lo sé, tío Lo siento Dime cómo se dice, por favor Eh, muchas gracias por ese follow ¿Eres parte de Balaniel o no? Explícamelo Dime cositas, por favor Mira, hay que encontrarme bichos, tío Es que voy muy alejado Voy muy alejado No quiero saber nada, tío Voy lo más alejado que me es posible, tío Porque algo Algo se me va a aparecer, tío De repente Y me voy a pegar un Me voy a pegar un grito Muy tocho, tío Os voy a dejar los oídos Que me vais a odiar Vale, ahí Ahí pongo la antorcha Ahí pongo la antorcha Vale Esta roca me va a venir luego Estupendo, eh Esta roca luego me va a venir Eso, eso Carbón, carbón Quiero carbón Carbón se sube un montón de experiencia No solo ya por picarlo y la experiencia que te da Sino por Que ya solo el hecho de Del picar O sea, no la experiencia que te sube Sino el hecho de picar ya de su experiencia, tío Esta bastante, tío No esta mal, eh Nivel 8, tío Nivel 8 Estamos ya, eh Hazme caso Hazme caso Se me ha caído el pico No pasa nada No pasa nada No pasa nada Subimos, subimos, subimos Vamos a subir, eh Nos hacemos otro, eh Esto ya con poner mi narco Con Con hierro se la apoya, eh Tengo una idea de ver cómo será el Nether con este back No queda ni enterar Si esto está plagado de bichos que te matan de una hostia Yo no sé cómo está el Nether, tío No quiero, no quiero ni saberlo, eh Yo creo que no voy a entrar en el Nether en toda la serie, tío Esta de noche, ¿verdad? Esta de noche Esto de noche, esto de noche, joder Corre, no mires atrás Vale Como un día me acueste y diga que no puedo dormir Porque hay bichos cerca Cuidado los esqueletos, eh Los esqueletos me one-shoten de una hostia, eh Un flechazo a la cabeza y estoy muerto, tío Me vamos allá muchas veces, tío Yo hago así con la cabeza como si viera mal, ¿sabéis? Porque soy muy tonto, pero bueno Vale Vale Joder Qué mal lo paso yo solo, tío, de verdad A ver Oh, vale Uf, a ver, coge esto, coge las cerillas Y ya pues las llenamos todas, ¿no? Las encendemos Vamos a dejar todo esto Lo bueno es que puedes entenderlas, tío, no está mal Hay algunas antorchas que son infinitas Que son las que coges en las aldeas y todo esto Pero estas no vienen nada mal, eh A ver, mis dos palos, por favor Y mis tres de hierro que me llevo yo Y vamos a picar un poquito más Y yo creo que vamos a dejarlo ya por aquí, tío A ver si en el siguiente episodio ya podemos avanzar, macho Podemos avanzar de puta madre, tío Esto de que acabo que enterar Que de los spawners Solo spawnen cierta cantidad de enemigos Tío, me acabo de ir abajo, eh Porque me voy a hacer naranja de arañas, tío Enseguida Qué putada, macho ¡Ah! ¡Joder! ¿Qué es eso? ¡Pero dónde estaba! ¡Ah! ¡El lobo, el lobo, el lobo! ¡Eh! 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 Vale, no entran ya por aquí, ¿no? Parálisis ¡Oh! Mira lo lento que me muevo, chaval ¡Oh! Donde estoy me mata, eh ¡No lo he visto! Tío, por estar cerca de él Te da parálisis Que andas súper lento Mira, vete a cagar, hijo de puta ¿No me has dado nada? No me ha dado nada, eh Ah, sí, me acuerdo ¡Me ha dado todo el que te cuero! ¡Mira, vete a la mierda! Me ha matado Me ha matado de una hostia Me ha calzado de una hostia Y me ha reventado la vida, tío Me ha ganado mi... Ojo, me ha dado corto mi nivel Bueno, está bien Y mis cosas Mira, 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 mira Mi Halber ¡Ay, qué susto! ¡Qué susto me ha dado! Me ha dado mucho susto Hola, Renan Mira, tú te has perdido una muerte Que a mí me he quedado con los ojos Con los ojos abiertos, tío Diciendo que ha pasado Ha pasado, ha pasado Ya te ha pegado, sí Pero, hostia Empecé a haber matado otra vez, eh Alan, ¿qué tal viene de esto? ¿Cómo se llama el mod de las armas? El que tengo puesto Esto es del mod Bueno, no tengo ni puta idea, tío No te lo sabía decir, tío No sé, tenía 120 mods, a ver No lo sé A ver, Halber Spartan Fire Creo que se llama Compañero Mira, lo he gozado mal, eh ¡Uf! ¡Está guapo el mod! Sí, sí, está guapo Está guapo el mod, eh De repente un susto que te mueres Y un one shot Están bonitos Están... ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Cómo me gusta! Vale ¡Ah, Dios santo! A ver Bueno, si esto como Minecraft normal Si pico tres para el lado Y vuelvo a miner otro caminito Debería Poder encontrar el demanda en breve Pero claro A saber si también está cambiando la generación de ores Que eso es otra Eso es otra, eh Bueno Vamos a comprobarlo enseguida No me aparece canjear sustos ¿Está desactivado? No, compañero Está activado lo de canjear sustos Puedes mirarlo Puedes poner el comando Simplemente pues de vez en cuando aparece Aparece lo de Lo de canjear sustos en la store ¿Vale? De Steven Lemmings Tienes que probarlo Descargatelo SRLCraft 120 mods Y está Un mini zombie Estoy escuchando Y está Está hecho Bueno, para que sea difícil Luego parece que se vuelve un poco más fácil ¿No? Cuando ya te logras armar un poquito Y subes de nivel y tal Pero al principio Consiste en subir de nivel A muerte A ti otra vez puedas Y evolucionar a tu personaje Y luego Ya Pues Lo siguiente será Todavía más difícil ¿Vale? Seguramente sea más difícil Luego que ahora Pero Joder, tío Es realistic ¿Vale? Por eso el nombre de Azure Azure Aris ¿Vale? Pero no soy un bicho Que travesa paredes Es realistic ¿Vale? Ahí está Ahí está la broma ¿Vale? Que todo Todo tienes que hacerlo Pues el proceso Tardas un poco más ¿Vale? Gravilla no Por Dios La empera Todo lo que quieras Menos gravilla A ti Me cago en Que te den por culo Así te lo digo Me voy de aquí A ver No sé si saben Cómo dijiste RLCraft Compañero Lo pone en el título Compañero No tiene pérdida O sea que ya sabéis Es gratis Me casea el Steam Element Me despediría A un juego de terror Pero cómo que Te caseas Una página de internet Cómo te va a casear Será que no te carga ¿No? O No sé No sé exactamente Lo que está ocurriendo No sé Hace poco han caseado Un susto Compañero Bichos que aparecen Porque si travesan bloques Es muy realistic Sí Es un Como me encanta Si no hay caseado Lea comentarios Lea el mensaje Espérate Espérate Escena Te voy a dar dos leches Como casi me matas A mi hija puta A ver No No sé mi intención Digo Yo cogí Yo cogí ayer Bueno Entendé ayer Ayer no entendé No lo sé Cogí y dije Mira ¿Te vas a ir a hacer senderismo? Y mi hijo Que sí No me apetece mucho En verdad Pero bueno Pero vamos allá Oro vale No me apetece Pero sí Vamos a hacerlo Entonces Cogí Y lo que pasó Es lo siguiente Vale 8 6 ¿Qué me doy? Cada 10 segundos Tacking A fatal blow Undersit No sé lo que exactamente Vale Me apetece a esto No Pero no me lo puedo canjear Tampoco Vale Es que requiere Muchas cosas No No me es posible Tampoco Vale A ver Salimos a hacer senderismo Le hice una ruta guapa Que estaba chula Para ver Iba viendo cositas Había mucha Mucha vegetación Había incluso cartelitos Que te ponían Pues las plantas Como se llamaban Estaba interesante Gracias por el sustito Grotes Grotes No No ha sido grotes Van a miel ¿Por qué me odiáis? A ver Entonces Lo que ocurrió Es lo siguiente A ver Tras dos horas y media Estar andando Más menos Lo mismo Fueron más Entonces Lo mismo ¿Por qué me odias? ¿Por qué me odias? Lo mismo Después de dos horas y media Estar andando Lo mismo Ya se nota Que me estaba odiando ¿Sabes lo que te quiero decir? Cuidado Cuidado No Me está gustando Me voy de aquí Me voy Pero muy fuerte Se viene el coco No jodas No Ya está Estoy en la luz Si estás en la luz No pasa nada No me asustéis Cabrones Hola Tony Renz Bienvenido al directo ¿Qué tal su día? Estupendo Compañero Hoy he estado en Madrid Sena por cierto No lo hemos visto Esto es una veragüenza Hay miedos Hay miedos dragón Bajo tierra Oye ¿Eso es de verdad O estás de coña? Eso es solo para ajustar Dime que por favor Que es solo para ajustarme Doc Bueno En el siguiente episodio Nos asomamos a ver Lo que hay ahí Pero dragón Dragón grande O dragón pequeñillo Porque supongo Madre mía Cuando estuviste en Madrid Hoy Pero fue a entrar y salir ¿Vale? Para dejar Dejarnos familiares en el aeropuerto Ay madre mía Bueno Vamos a ver el mensajito A ver Bueno termina historia Bueno Ya está Que te voy a mandar Y ya está Lo que pasa es que le duele Todo el cuerpo Lo mismo Bueno Lo mismo le llevé A un sitio Que no estaba acostumbrado Eso es cierto ¿Vale? Pero bueno No me vais a culpar ¿Eh? Yo soy youtuber Y lo puedo hacer Sin problema No pasa nada No pasa nada Yo estoy rubenesco Y lo puedo hacer ¿Vale? Esto es de quién es la culpa Tú piénsalo ¿De quién es la culpa? ¿Eh? Vamos a dejarlo por aquí A ver Por los unos estátos Míos hay que errarles Para que se levanten Vale Prefiero Prefiero encontrármelo Bueno En el siguiente episodio Vamos a asomar Los cinco A ver lo que pasa Vale He super dado Nido dragón Se me han quitado Las ganas de mirar Muy rápido Bueno Vamos a hacerle Una raid a alguien Cos parte Su machos Vamos a hacerle Una raid a alguien Alguien especial Y vamos a hacerle Una raid a A Javi Que hace tiempo Que no lo pillo ¿No? A Javi Que hace tiempo Que no lo pillo Vamos a hacerle Una raid a Javi Y muchas gracias Por acompañarme En este sufrimiento Absoluto ¿Eh? Muchas gracias Por todas esas follows Por esa raid Para Daniel Y gracias a todos Por esos comentarios Que me estáis ayudando Un montón ¿Eh? Compañeros Ay Es cierto El nido dragón Suterado Con un dragón Grande No lo quiero Bueno gente Muchas gracias A todos Chao No lo quiero No lo quiero air No lo quiero Gracias.